Internos y trabajadores de salud en Rekker Island denuncian que están expuestos, que se desenvuelven en un ambiente increíblemente infeccioso y temen morir por COVID-19. A propósito, durante una manifestación organizada por la Asociación de Enfermeras del Estado en la entrada de la prisión de Rekker Island, un grupo de enfermeras se congregaron y pidieron un minuto de silencio por un enfermero que, según dijeron, murió de COVID-19. Las enfermeras que se han encarado en primera línea la lucha contra la pandemia de COVID-19 a través del Estado exigieron respeto por ellas mismas y sus pacientes en la prisión de Rekker Island. La Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York dice que enfrentan serias deficiencias en la atención, así como recortes presupuestarios estatales que perjudican el sistema de salud pública, lo que pone a las poblaciones más vulnerables de Nueva York, como es el caso de los detenidos en las prisiones, en un riesgo aún mayor. También exigieron un amplio debate para definir las acciones para reabrir el Estado de manera segura y abordar la multitud de problemas de hospitales, hogares de ancianos, cárceles y otras instalaciones de atención médica. Las trabajadoras de la salud están pidiendo la restauración de 2.5 mil millones en recortes de Medicaid al presupuesto del Estado de Nueva York para el próximo año. Vanessa Vázquez, informativo, New York.